Ya está en Montecristi, Dimar Papelería, y tenemos para ti una gran variedad en artículos para el hogar o tu oficina. Y en útiles escolares tenemos tu lista completa. Lápiz, cuadernos, mochilas, loncheras, masillas, termos, cátedras, todo lo que tu hijo necesita para el regreso a clase. Dimar Papelería, en nuestro amplio y acogedor lugar también te ofrecemos servicios de copias, cartas, currículum, escáner, encuadernación, plastificados, digitación, recargas, impresiones full color y a blanco y negro. Tenemos todo en un solo lugar, a los mejores precios y a la mejor calidad, con las atenciones de su propietaria Paola y su amable secretaria. Estamos ubicados en la calle Pedro Pablo Fernández Plaza Marconi, segundo nivel, en el barrio San Pedro de Montecristi. Llámanos al teléfono 809-579-7605 o escríbenos a nuestro WhatsApp 809-759-8356. Dimar Papelería, tu copia original. En Montecristi está Casa Peña. Somos una tienda de electromuebles que piensa en ti. Por eso tenemos todo lo que necesitas para tu hogar a los mejores precios del mercado. Neveras, lavadoras, estufas, juegos de aposentos, camas, comedores, aires acondicionados, muebles, televisores Smart TV, desde 14 hasta 65 pulgadas. Todo esto y mucho más te lo puedes llevar a crédito o al contado. Y para que no te mortifiques, te llevamos tu artículo a la puerta de tu casa totalmente gratis. También te ofrecemos la mejor garantía, calidad y cómodas cuotas. Casa Peña, estamos ubicados en la carretera Montecristi-Dajabón, camino al puente, con horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 12 del mediodía y de 2 a 6 de la tarde. Tú y los sábados trabajamos en horario corrido hasta las 3 de la tarde, con las atenciones de su propietario Jonathan Peña y su amable secretaria, Melissa Santana. Llámanos al teléfono 809-666-6632 y al 809-579-2342. Casa Peña, siempre pensando en ti. Pescadería y embutidos Pío Pío, en el Barrio Nuevo de Judea, calle principal en la Casa de Jovinito, donde podrás encontrar todo tipo de pescados frescos, calidad y los mejores precios. Además, tenemos los embutidos más baratos y una gran variedad, longaniza, costillita, patica de cerdo, chuleta, salami, jamón y mucho más. Pescadería y embutidos Pío Pío, marcando la diferencia. Con las atenciones de Nelly y el popular Jovinito. Llámanos al teléfono 829-208-9092 y 829-842-7073. En el Barrio Nuevo de Judea está Pescadería y Embutidos Pío Pío, en Pescados y Embutidos somos número uno. Para resaltar la belleza de la mujer, en Montecristo ya tenemos un palacio para las reinas, de Ginette, Nails y Salón. A la altura de los gustos más exigentes y al alcance de todos. Peinados, cortes, tintes, pedicure, manicure, uñas, en todas las variedades y estilos. Todo lo que necesitas para lucir más hermosa y radiante, lo encuentras aquí, de Ginette, Nails y Salón. Estamos ubicados en el sector Cristo Rey, calle Rodrigo de Triana, casi esquina Santiago Rodríguez. Próximo a la escuela John F. Kennedy. Contáctanos y programa tu cita con nosotros al 829-982-7427. Crea tu estilo con nosotros y síguenos en Instagram. De.ginette, Nails, allí está abajo y allí está abajo, Salón. Porque tú te lo mereces. De Ginette, Nails y Salón. Escucha, abre sus puertas en Montecristi, NG Technology, la tienda de tecnología y teléfonos más completa de la línea noroeste. Tenemos iPhone, Samsung, Redmi, los accesorios y todas las marcas de teléfonos más afamadas del mercado. Con los mejores precios, garantía y calidad. Visítanos en la calle Rodríguez Camargo, número 117. Próximo al local del PRM San Fernando de Montecristi. Nuestro WhatsApp, 829-624-9718. NG Technology, un mundo tecnológico a tu alcance. Ha, 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 ha. con las temperaturas que se están registrando a nivel mundial no solamente en la República Dominicana el lugar que está más frío en Montecristi que es Sin Anestesia Radio Show frío que yo le quiero decir con eso trate de no calentarse con Sin Anestesia Radio Show para que no la pase más señores buenas noches bienvenidos a este toque de queda de todas las noches en Montecristi y toda la región Sin Anestesia Radio Show como siempre agradecido de Papa Dios que es quien nos da la bendición de poder estar aquí y agradecido de todos ustedes que como cada noche no se esperan hoy tenemos un plato fuerte pero no voy a ser yo quien va a presentar nuestra invitada de hoy que nos trae muchas informaciones yo me voy a invitar a saludar a Jaini García buenas noches buenas noches ¿cómo estás? yo me siento bien tengo unos problemitas en los riñones para pararme pero me siento bien buenas noches yo me siento muy feliz de estar con este público encantador hoy como cada noche así que nada vamos a disfrutar de lo que traemos esta noche con un saludo muy especial para nuestro compañero Emerson señores saludos agradecer ante todo verdad primero a Dios y luego a De Norte porque la interrupción que nos hizo nos sacó de combate por unos minutos todo obra para bien cuando tiene que ver que el programa no le iba a ver nadie ahora que llegó la luz de nuevo Montecristo y ya parece que el programa lo va a ver todo el mundo estamos contentos felices hoy vamos a tratar un tema que es de interés importante para nosotros otro en el sentido de que a raíz de este proyecto de Anestesia Radio Show sale otro proyecto más saludos a toda la gente que nos ve a través de Morro TV Canal 34 lo que nos están sintonizando a través de Tierra Visión Canal 14 allá en Castañuelas estamos en vivo usted puede interactuar con nosotros la gente de Castañuelas allá de Tierra Visión y la gente de Vallenuevo TV en Constanza allá donde hay más frío allá en Vallenuevo TV Constanza gracias al señor Héctor Mena por confiar en el equipo de Sin Anestesia Radio Show así que saludos para toda esa gente y lo que nos están escuchando a través de la 97.1 FM desde acá nuestros saludos voy a entrar con los comerciales para desde que entremos con nuestra invitada en el día de hoy no frenar como decimos en el buen dominicano y es agradecer a la gente de Gavi Tour acá en Montecristo y viaje cómodo confortable seguro en Gavi Tour tenemos autobús de 50 pasajeros ideal para grupos grandes autobús de 30 pasajeros ideal para grupos medianos y autobús de 15 pasajeros ideal para grupos pequeños si usted desea buscar un familiar un amigo a su esposa a la querida a la novia al aeropuerto yo les recomiendo los servicios de Gavi Tour tenemos los autobuses más cómodos bonito confortable para que usted transite o viaje a cualquier parte del país llámenos al teléfono 829-821-5497 la gente de Gavi Tour acá en Montecristi la terraza Food and Dream acá también ahí en la carretera que conduce la playa Juan de Bolaños tenemos desde la carne salada alita chuleta hot dog hamburgues burritos salchipapa todo eso y mucho más usted la consigue en la terraza Food and Dream saludos a Juan ahí eso es camino que va a la playa Juan de Bolaños a mano izquierda de allá para acá ahí mismito usted se va a encontrar con la terraza Food and Dream ahora sí ok tú ya Carlito está aprendiendo a esto ya le cogí la seña señores miren nosotros habíamos anunciado que va a estar hoy con nosotros una invitada especial en el sentido de que es parte de este proyecto sin anestesia radio show ahora bien todo en la vida tiene que cambiar tiene que revolucionar tiene que innovar la gente debe crecer y por ende este espacio es uno de esos proyectos que ha dado oportunidades para que otras personas crezcan dentro y fuera de la comunicación le damos la bienvenida nada más y nada menos que a una integrante de este espacio que aunque ha estado un poquito perdida sigue perteneciendo a nosotros Maruena buenas noches bienvenida excelente presentación me siento halagada sépanlo todos acá me siento halagada buenas noches público de sin anestesia radio show aquí está una hija de este programa claro está como dice emerson yo maravillada de estar aquí súper agradecida una 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 y mil veces agradecida de mi programa que me el programa que me dio la oportunidad de yo poder estar con mi público frente a las cámaras frente a los micrófonos gente que creyeron en mí y que una vez más me da la oportunidad y creo que si me quieren como yo los quiero estamos bien buenas noches para todos en este momento ante todo ante todo Maruena la salud supimos que estuvo un poco quebrantada de salud ¿cómo anda eso? ¿ya estás ready? ready ready vamos para allá vamos para ready estamos muy bien en el mismo exceso de estrés la falta de de tener un poquito de tranquilidad en tanto el espacio laboral en la casa y otros menesteres nos llevan a que haya un causa una causa de que uno en algún momento tenga que fallar y por ende la salud que la descuidamos entonces nos piden voz de alerta que nos prestemos un poquito de atención ya me siento bien el doctor me dio de alta pero si me vi un poquito asustada porque realmente no había pedido a mis hijos que me llevaran al médico como lo hice esta vez bueno ya ya por lo menos sabemos que la salud marcha bien que el corazón está bien por ende podemos darle funda ¿verdad? como dice el dominicano no 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 por algo Mikey no está aquí ahora en este serpente ah pero usted fue que mandó a sacar si mandé a sacar a Mikey para que me lleve su agua ok ok Maruvenia nosotros estamos contentos y complacidos de que usted va a emprender un nuevo proyecto televisivo si Erickson y Yaini me permiten a otra conversación que hay de aquel lado no que estamos estamos chismes tú sabes que tenemos un precedente y queremos entrar a fundazo a Maruvenia ah no pues está bien vamos Erickson Álvarez con ustedes no no presente 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 no no desea Maruvenia que nos cuente de que se trata este nuevo proyecto televisivo solamente va a ser televisivo si hay se están gestionando para que también se involucren otras redes mientras tanto vamos a estar transmitiendo por el canal 8 a las 5.30 de la tarde hasta las 6.30 estoy súper maravillada y confiada porque para la apertura de ese programa tengo una idea y creo que ya mañana la voy a concretizar y sé que ahí va a estar mi maestro mi mentor mi papá mi papá por la oportunidad de estar delante de ustedes porque quizás mi hijo en lo que tiene que ver la edad con los números pero en la actividad de apertura de ese programa tengo organizado que Emerson esté con nosotros ahí Dios mediante si Dios lo permite vamos a estar allá de verdad el proyecto que nombre va a llevar porque hemos hablado del horario y del medio de comunicación que nombre va a llevar el proyecto análisis puntual o sea que vamos a hablar de cosas precisas especialmente de lo que le está haciendo falta a la humanidad no solamente a Montenegro sino a la humanidad hay cosas que hablar hay cosas que explicarle a la familia cosas que hay que tratarla con una delicadeza con una suavidad para que el público que se va a dar cita cada día en ese programa tenga la oportunidad de conocer que este estrés que se está viviendo a nivel nacional e internacional tiene una causa y eso es lo que vamos a tratar en análisis puntual pero es en cuanto a orientar o algo así al público a orientar al público especialmente psicológico vamos a hablar de nuestra conciencia nuestra mente porque la mente el hombre aún no ha podido entender que está dividida en dos grandes partes pero ese 5% que el ser humano simple nosotros podemos manejar tiene un control que son aquellas cosas que el hombre la hace ya por un programa mental que nos han instalado desde nuestro nacimiento desde antes de nacer pero también nuestro cerebro tiene una parte mayor de un 95% que son las cosas inconscientes que ocurren en nuestra vida a nuestro alrededor y no podemos entender el por qué está pasando pero a qué público va dirigido esto porque va bien profundo a todo tipo de público aquí va a haber un espacio lo que tienen que estar presente número uno son los adolescentes me encanta los jóvenes los adultos mayores todo porque nos vamos a encontrar con situaciones con niños de 12 años metidos en trauma estancados en cosas que no entienden el por qué y aquí se la vamos a explicar doña Maruvenia yo pensé que me iba a decir señorita le vamos a hacer lo de doña por el respeto gracias por el respeto nosotros le vamos a hacer a usted un pequeño análisis puntual ok si porque como usted ya es de la familia de Sin Anestesia me imagino que que no se va a ir usted una vez instalada en su programa que desde ya sabemos que que va a ser exitoso usted no nos va a salir mal agradecida no nos va a salir a hablar de los muchachos de Sin Anestesia de que no le daban oportunidad disculpen el veneno me estás calificando si sabes algo Erison y a los demás a los programas que he tenido de llamar ahora para que estábamos haciendo la promoción en los demás programas y en cada uno de los programas que he llamado y a este de mismo modo que hice la introducción agradeciendo la palabra número uno va a ser en donde quiera que voy aún sigo siendo de este equipo de este proyecto me siento sumamente agradecida y donde quiera que voy tengo que decir Emerson gracias don Felipe Lemoa gracias Mikey que fue la persona que me dio de número uno la idea de estar acá gracias porque sin ustedes esto no se hubiese materializado en la forma que se está concretizando ok la pregunta obligatoria es análisis puntual porque el nombre y si el mismo hace referencia a otros proyectos radio y televisión que hacen ese tipo de análisis aéreo como que no afincan el suyo es puntual va a ser puntual va a ser puntual no vamos a dejar a las personas como en el aire indeciso que dijo de que trata no no el proyecto está bien elaborado ya todo está escrito incluso cómo vamos a iniciar cuál es el tema inicial y ya tenemos incluso ejemplo que hoy precisamente tuve la oportunidad de hablar con alguien que estoy trabajando muy de cerca con ella y me decía Maruvenia mil gracias estas son son pequeños pasos porque también a mí me ha tocado yo le decía a Edison cuando veníamos en carretera que terminaba de pagar un entrenamiento de siete días que estaba con unos entrenadores hablando precisamente de esto de ese trabajo psicológico neurológico que hay que hacer con el ser humano y me tocaba hablar con una persona bueno equipo voy a hablar así de manera muy muy no muy directa verdad para no especificar a personas que se acercan a mí y estaba trabajando con una señora que me llama me conoció a través de alguien y me dice yo quiero que tú hables con mi nieta la niña tiene 13 años la niña no aceptaba de ninguna forma el que ella sea femenina ella dice que no acepta no quiere ser hembra y dice que no repudia el momento cuando le llega la menstruación yo comienzo a hablar con la niña comienzo a trabajar con la niña y entonces la abuela que es la que tiene la niña su madre está en el extranjero y comenzamos a trabajar y yo le dije a la abuela me parece que debo hablar con la madre porque creo que aquí hay un trauma que se está guardando en ese inconsciente colectivo nuestro de un trauma que quien lo vivió fue la madre o lo vivió la bisabuela y la niña es la que va a despertar la conciencia de lo que está pasando en ese hogar y cuando yo hablé con la mamá de la niña me sorprendió porque yo le dije no vamos a buscar culpables que no es tiempo de buscar culpables vamos a ver a quien le ocurrió el hecho que la niña lo que está diciendo con esto es más que esto tiene que despertarse y cuando hablé con la mamá de la niña ella me dice que precisamente ella me tiene que estar viendo en estos momentos cuando ella cumplió sus 13 años cuando ella le inicia la menstruación ella fue violada en esa misma oportunidad y dice que ella vivió un trauma terrible pero el trauma no fue tratado ella siguió su vida tiene su niña se la deja la abuela y la niña es la que está viviendo el patrón del dolor y la niña lo refleja inmediatamente trabajamos con la madre de la niña se destapa la circunstancia y la niña comienza a dar un cambio de ir como comprendiendo que las cosas pasaron y ella fue la oveja negra de la familia la que despertó lo que estaba ocurriendo en una madre que nunca habló lo que le había sucedido ok en este proyecto Marueña solamente se van a tratar temas psicoterapéuticos o temas políticos o temas ya de otra índole por decirlo así dejamos espacio para temas que tengan que ver con el hogar precisamente con las parejas y temas políticos incluso va a haber una parte artística dejé una parte ahí como para que haya un poco de farándula lo estamos trabajando el equipo que me está ayudando está ahí conmigo que a veces le tengo miedo porque digo no lo dejo descansar con tanto preguntarle pero me parece que va a ser un programa interactivo para el público de estos tiempos vamos a especificar los temas que necesiten de mayor ayuda y Montecristi la República Dominicana y el mundo necesita de este tipo de programa este para recordar a la persona que sintonizaron ahora estamos conversando con Maruvenia Reyes que va a iniciar un proyecto próximamente análisis puntual es el nombre de la análisis la pregunta del millón cuando por qué vía y en qué horario inicia análisis puntual análisis puntual inicia este lunes 16 a partir de las 5 30 de la tarde a través de Montecristi TV canal 8 ese va a ser el público que está esperando van a ver sorpresas ese día las 10 primeras personas que llamen al programa cuando inicia hay 3 regalos bueno hay uno que es para caballeros y dos para damas ese día las 10 primeras personas en llamar al programa ese día van a tener sus regalos porque ya están por ahí los regalos genial hay que llamar tempranito pregunta obligatoria Maruvenia por qué ese horario y por qué ese medio de comunicación el medio de comunicación no 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 el medio de comunicación en alguna oportunidad se me presentó la invitación para estar en un programa de la noche en el mismo canal pero como los ánimos en Montecristi en un momento tuvieron un poquito como acelerado entonces mis hijos que ya también son adultos decidieron que por la noche que entenderlo entonces decidimos a otra propuesta se me dijo a mí que eligiera la hora me dieron un estándar de tiempo en esos espacios y luego de analizarlo muy bien entonces quedamos de acuerdo que la hora iba a ser de 5.30 a 6.30 de la tarde pero hay otras propuestas por ahí ahora mismo voy a no tomar tantas cosas porque quiero hacer una cosa a la vez ¿cuáles días son todos los días? ¿tienen algunos días específicos? la propuesta está hecha para todos los días pero yo también me debo a otro tipo de trabajo tengo otro tipo de compromisos a lo que también debo dar respuesta por lo tanto vamos a iniciar lunes, miércoles y viernes ya luego después que el año escolar precisamente vaya un poquito más adelantado entonces vamos a tomar los 5 días y vamos a darle participación a la gente de las redes que están conectados ahí saludo para Carlos José Sánchez desde Puerto Plata dice el mejor programa que tiene en Montecristi buenas noches también saludo para el colega Domingo Antonio Cabral desde Dajabón dice buenas noches especialmente para el único astro en el grupo que brilla con luz propia adivinen 829-247-1547 vamos a abrir la línea telefónica para que la gente interactúe con nosotros chequeate a ver si la llamadita Carlito vamos al aire saludos buenas noches está en el aire buenas saludos se le fue chequeate Carlito allá si no no está escuchando si se te escuchan se queda esta vez si buenas noches buenas está en el aire quien nos habla de Puerto Plata el presidente de la fundación el presidente de la fundación adelante está en el aire pregunta para paruenio o algún saludo el presidente de la fundación de Puerto Plata José de Puerto Plata Carlos Carlos José Sánchez Carlos está en el aire tiene que bajar un poquito el teléfono porque hay por la distancia llega un poquito tarde la información que es lo que pasó que los niños aquí están tristes en la fundación porque Mikey no salió en el programa señores los niños están tristes aquí porque Mikey no salió en el programa están tristes los niños en la fundación están tristes Mikey va a entrar en breve en breve viene Carlos de acuerdo está bien gracias Carlos Mikey está frío Mikey está frío en Puerto Plata si está frío ¿sabe quién está frío en Udia Nueva también? nuestro seguidor es Rey es el hijo de de él y el difunto Ángel Riva que no se pierde el programa y nos llamó la atención porque es un fiel seguidor de este programa ve el programa día a día y nunca lo han saludado Rey desde aquí un abrazo un saludo fraternal ok Maruena de mi parte no sé si los muchachos tienen más preguntas el equipo cómo va a estar conformado usted va a ser la cara como dice como decimos en términos de comunicación la que va a estar al frente de las cámaras o hay otra persona que van a componer le van a ayudar a usted quien está trabajando la parte de diseño gráfico o sea todos esos detalles no mucho porque ahorita la copian también si no hay mucho que decir mientras tanto solamente mi cara es la que va a estar agradando al público que se conecte a esa hora estamos trabajando con algunas cositas precisamente mañana vamos a terminar algo de lo que tiene que ver con la escenografía entonces yo creo que ahí también vamos bien hasta ahora y qué motivó a Maruvenia a tener esta iniciativa tan importante qué me motivó bueno ya yo dije que yo creo que es mi casa me motivó mi casa sin anestesia radio show sí es y luego mis estudios y un poquito como acelerada mis hijos me dicen cada vez que me ven que estoy en algo mami pero dijiste que ibas a dejar de estudiar entonces yo digo que no puedo porque entonces no me puedo tampoco frenar y estoy en eso cada vez más buscando qué hacer porque todos los días se aprende y viendo de toda esta juventud cómo anda el problema de familia de pareja hay que aportar hay que aportar bueno ya lo sabe en Montecristi y toda la región a partir del próximo lunes de 5 a 6 de la tarde de 5.30 a 6.30 de 5.30 a 6.30 de la tarde otro toque de queda no vamos a ver otro toque de queda en la provincia con una hija de sin anestesia radio show análisis puntual lunes, miércoles y viernes para lo que andan haciendo análisis aéreo Maruvenia venía de la cátedra lo que es un análisis puntual análisis puntual se me salió el veneno ahí sin querer Maruvenia despídase de su gente ahí o haga nueva vez la invitación para que la gente la sintonice el próximo lunes 16 a través del hermano canal 8 Montecristi y la división es hermano de este proyecto si bueno feliz agradecida de mi público esta es mi casa sin anestesia radio show estaré por acá no todos los días pero si me voy a dejar ver de ustedes y de saludarle con todo mi amor invitarle así como le invito cada día para que se queden en este programa también hacerle la invitación especial el lunes 16 los esperamos a las 5.30 de la tarde las 10 primeras personas que llamen al programa van a estar en una tómbola porque su regalo está por ahí ya antes de que te vaya has reiterado en dos ocasiones que las 10 primeras digo las 9 porque yo voy a llamar de primero que nos vamos a ganar un premio sería bueno que tú el número de teléfono nos preguntan aquí en las redes que si el programa va a ser interactivo que si van a poder llamar conversar contigo van a poder hacer preguntas si el público va a poder hacer preguntas va a haber un espacio específico para las llamadas y se van a responder dos o tres preguntas de las tantas que se van a hacer en la noche en la tarde pero lo del número de teléfono y todo eso hay que dejarlo para ese día porque después ya establecimos unas reglas y las reglas van a ser que ese día en el inicio del programa se dé el número de teléfono y entonces ahí mismo pues comenzamos lo de la rifa y vamos a agradecer a las personas que aparte de la información del programa también van a tener un regalo extra me imagino que sus hijos lo están apoyando esta vez o sea siempre lo han apoyado por razones de horario claro ya me felicitaron y dicen mami está bien ya está bien porque contigo no hay quien pueda ok pregunta final tú es en vivo dale hagan la pregunta que aquí tenemos el hombre que está frío en Puerto Plata detrás de cámara él está impaciente él quiere salir a través de ese proyecto ¿cómo es que se llama tu proyecto? en coro análisis puntual cuando recibas llamadas de la gente después de alguna inquietud que tiene tal vez de un problema psicológico lo que sea de ahí puedes programar una cita contigo en privado claro que sí porque también tú vas a estar dando consultas ¿qué se dice? privadas sí precisamente el ejemplo que acabo de poner son de personas que de manera muy personal hemos ido trabajando algunos casos y nos ha ido muy bien hasta ahora y tienen van a tener alguna red social como Instagram o algo así sí estamos trabajando en eso para que ese mismo día todo quede conectado para que se instale de manera directa porque va a haber después un programita un poquito más más atrevido en lo que tiene que ver con Facebook al respecto más caliente más caliente más caliente el futuro el nombre me encanta porque como dice Emerson andan volando alguno por ella va a ser puntual le faltan algunos detalles el horario si es en la mañana es un palo y en la noche noche también a las seis y media un poquito y que falta por ejemplo uno de los lenguas sin anestesia están abiertas las puertas claro que sí dentro de los de elegir el horario estuve pensando y parte del equipo ya es ahora a las cinco y media cada quien esté en su casa llegó de trabajar de la tarde van a estar ahí y va a ser un toque de queda los que no se quedaban en casa se van a quedar en casa luego que esto tenga esto esté en la pantalla televisiva eso te lo hacemos ok ok Janie le pide usted misma ahí a Maruvenia bueno Maruvenia gracias por traer este contenido tan importante a ese segmento de verdad que hacía falta no solo en Montecristi sino a nivel es a nivel mundial pero por el momento vamos a decir en República Dominicana diga sus últimas palabras ya para cerrar por ahora porque vamos a tener Maruvenia más seguido si agradecerle una vez más a Emerson y al equipo completo de Sin Anestesia y especialmente a ese público que está conectado en esta hora así es que nos vamos a ver en este programa y a Mikey y a Mikey también el equipo completo el equipo completo Mikey hay un espacio que luego hay otra persona me va a hacer compañía ojalá que sea Mikey ahí está Mikey Erickson Mikey quería que le dijeran eso está la luz que le dijeran eso ya se lo dijeron no es como talento puede ser hasta detrás de cámara cualquiera sin anestesia podría haberla acompañado orientarla por ejemplo Emerson que tiene mucha experiencia el equipo se da a la orden de ella ya lo sabe aunque los primeros meses no haya pago como quieran vamos aunque sea no pago contigo va a estar ahí porque por ejemplo Emerson sabe que en eso de de proyectar de programar también de editar es uno de los mejores y no el mejor aquí en Montecristi también tenemos un elenco de Erickson que es el catedrático de la comunicación aquí en Montecristi tenemos a la bella Jairi también tenemos a Carlito que está desempleado que no sale en cámara a mí ya me está poniendo una pinita en el pecho veo que proyecto que tengo ahí va a dar a ver camarógrafo ahí va a haber control mate control mate pero sin anestesia no veo que va a haber nada fue quien le dio el pujón pero estamos en el aire estamos en el aire estamos en el aire el público señores nos vemos en breve el público está esperando porque yo creo que ese es uno de los de los puntitos que hacen falta para que sea sin anestesia la adición nos vemos en breve ok en breve regresamos no se muevan si deseas enviar o recibir paquetes de cualquier parte del mundo EPS es tu mejor opción somos una empresa con más de 34 años de experiencia en el área ofrecemos seguridad en tus paquetes y mercancías estamos ubicados en Montecristi calle Duarte número 57 en Manzanillo sector Alto de la Paloma en el colmado Fernando donde baña y en Villa Vázquez en la cafetería Villa Café calle Bernardo Rodríguez detrás del mercado EPS donde tus deseos llegan Papito Carrasco La Mandaria Regidor 2024-2028 Partido Cívico Renovador una candidatura para todos los montecristeños El joven dirigente de la Fuerza del Pueblo Daygrove al Monte se está ganando el corazón de los montecristeños un joven que con su eslogan un nuevo pensamiento invita a los ciudadanos a que se unan a la Fuerza del Pueblo y a su proyecto el joven político tiene la mirada puesta en el Congreso está en las calles conociendo los anhelos y necesidades del Pueblo para representarlos orgullosamente Únete un nuevo pensamiento Daygrove al Monte preparado para representar a los montecristeños y legislar por el país Somos una empresa dedicada a darle identidad a tu marca una voz a tu imagen e identificarte auditivamente dale libertad a tus ideas a través de nosotros Somos Emerson Estudio Clínica Doctora Suero Contamos con una cartera de servicios médicos confiables y especializados donde ofrecemos medicina interna gineco-ostetricia pediatría diabetología nutrición cirugía general urología oftalmología sonografía general mamografía y rayos X servicios de emergencias 24 horas internamiento y recuperación en confortables habitaciones farmacia y cafetería aceptamos todos los seguros médicos y tarjetas de crédito estamos ubicados en la avenida mella número 3 centro de la ciudad de monte cristi teléfono 809-579-2561 química doctora suero servicios médicos confiables monte cristi cable visión lleva la fibra óptica hasta tu hogar internet de alta calidad sin ataduras a un contrato ni comprar costosos equipos ofrecemos mejor calidad y precio con planes desde 2 mega por tan solo 650 pesos cable más internet desde 3 mega hasta 20 sobre 5 no esperes más visita nuestra oficina en monte cristi con el 809-579-2561 y en gajabón 809-579-7203 síguenos en nuestras redes sociales y entérese de nuestras ofertas y servicios monte cristi cable visión internet y televisión al alcance de todos para estar actualizado de lo que pasa en el mundo entra a un solo lugar monte cristi al día punto net marca registrada en noticias de regreso aquí señores de anestesia radio show contento porque este programa sigue pariendo ya vi ahí en un bloque anterior que nuestra querida amada maruvenia reyes va a emprender un proyecto el cual le deseo desde ahora no le deseo no estoy seguro que va a ser todo un éxito un toque de queda aquí en la provincia de monte cristi y más allá porque hay talento yaini saludos saludos emerson jiménez la eminencia de la comunicación saludos saludos erinson álvarez pero despiente que usted durmiendo en el aire usted hay que multarlo se durmió en el aire usted no puede dormir si alejandro fernández se durmió en un concierto borracho matado porque yo no puedo dormir no porque usted esto está de moda entre los famosos dormirse en pleno en el aire señores así como erinson el día pasado esa eminencia de la música alejandro fernández en pleno escenario en un evento privado que estaba llevando a cabo parece que la noche anterior se acostó tarde tomando tequila y uno se ríe pero es verdad cantando una canción de la más famosa de él se le volvió realidad cantando se me va la voz ahí no tú tienes esa imagen ahí en el aire Carlito ahí él estaba cantando me dediqué a perder se le fue toda y perdió la parte de atrás yo diría que él lo amaneció tomando no fue que se acostó tanto eso es bully señores cantando se me va la voz así mismo fue se quedó y se quedó ponme la otra imagen se dedicó a perderla es que eso es bully señores eso es bully para mí él no se estaba durmiendo él se estaba muriendo no es que tú dijiste que él se acostó tarde yo diría que él siguió derecho él no se acostó nunca el potrillo ese Alejandro Fernández lo que Rom no ha dejado de ese individuo esa es la condición en que él está lamentablemente sí mira el potrillo estuvo en un evento privado en la arena de Ciudad de México bueno y aparentemente llegó a un avanzado estado de embriaguez y de sueño ustedes saben que él es uno de los artistas más exigentes cuando en cuanto a requisitos cuando va a un concierto dentro de esas cosas él pide un sinnúmero de toallas blancas de dos en adelante botella de whisky cosés uno tequila bueno el hombre es un bebedor de rumo igualito que nosotros pero nosotros no quedamos dormidos entonces parece que en esta vez sí se dedicó a perder le perdió la voz perdió el control de todo y se quedó dormido en pleno concierto y se cayó también en pleno concierto el hombre se fue hasta de boca lo grande es que él se durmió cantando y cuando despertó parece que no sabía dónde estaba le puso el micrófono al público y le dijo ¿qué es lo que ustedes dicen? ¿cuántos ustedes tienen? oye no mira Cali tú tienes el video ahí pero ya la canción se ve ha terminado hace rato que los músicos estaban recogiendo que se iban y el potrillo y el quinto sueño es más yo creo que con el sueño que se hizo en un palecito hay que destacar también que cuando el evento vino a culminar ya se había ido más de la mitad de los espectadores que estaban viendo el evento al verlo a él en ese estado él es muy exigente pero el que exige debe de dar claro yo recuerdo una vez que él le faltó algo de lo que Erinson mencionó y quería hasta hacerle una demanda porque él decía que estaba dentro del contrato ahora los que lo contrataron a él para este evento pueden demandarlo porque él no dio lo mejor de sí él fue con estado físico señores que da pena y vergüenza ahí nosotros dominicanos nos sentimos un poco triste y algunos alegre vi a alguien que subió algo como alegrándose que fue el torito Héctor Acosta porque le hizo pasar una vergüenza a Héctor Acosta hace muchos años una vergüenza le hizo pasar a Héctor Acosta porque él él es bueno hay que decirlo Alejandro Fernández pero él es arrogante es que lo que todo lo de esa generación son así sí o sea busca a Luis Miguel arrogante también Cristian Castro que era un ching él que era como un ching más humilde también tenía su arrogancia o sea y todo lo de esa generación como que han estado en un estado de deterioro progresivo de sus figuras sí pero también si usted se pone a analizar Emerson lo de esa generación en la gran mayoría algo le está pasando sí es de verdad porque uno ese tipo de persona lo admiraba y usted se pone a buscar no hace mucho Alejandro Sanz pasó por una situación de depresión estado físico también horrible Cristian Castro ustedes saben que se quedó en pantaloncillo también es un viejito es un viejito sinvergüenza Luis Miguel ha tenido muchas altas y bajas entonces yo no entiendo qué es lo que está pasando con esa que eran ídolos en los 90 y a principios de los 2000 y ahora tienen como un declive es que una cosa es tú que eres fama y otra cosa es tú ver la realidad el nivel de estrés que esta persona esa gente tiene no es poquito es mucho yo voy a sacar la falta de vivir la vida plenamente mira yo voy a sacar la cara por el potrillo ya que Carlito no lo defiende pero miren la cobija ese hombre que tiene ahí se le va la boca se le va es la vida un pellejo lo que queda el potrillo lo que ha hecho señores es hacerle un bien a la humanidad a la ciencia le han mandado un mensaje claro a la ciencia de que las personas que tienen problemas de ¿cómo se llama? que no duerme de insomnio lo que tienen es que darse un humo y usted está parado o se duerme oye esa es la mejor solución para la reparación de lo diario entonces usted tiene que darse su humo diario como hace el potrillo yo lo que lo voy a llamar porque en varias ocasiones perdón hace mucho yo hablaba con él directamente por whatsapp no en serio me acuerdo como ahora mismo y yo le voy a dar el número de Maruvenia Reyes porque él necesita tratamiento psicológico es verdad ustedes no se dan cuenta Maruvenia usted que es profesional Maruvenia está aquí señores en el centro en vivo él él ahora también se ha tomado la tarea que ellos hay clubes nocturnos 12 2 de la mañana que va que son solamente para 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 gay para gay él se disfraza y se disfraza y va de mujer y se va y goza amanece en esa discoteca que fue el que amaneció ese día por eso tenía la parte de atrás así nos vamos a meter una demanda y él visita esos lugares constantemente y su propia familia lo está aconsejando y le dice que no que él no es gay pero le gusta ir a esa discoteca se siente libre se siente libre o no libre sino que se siente quizá identificado o tiene algo oculto que no ha logrado sacar se siente libre decía para ver en la lista de personalidades que ustedes han mencionado todas hay un dicho que dice que el ego te lleva lejos y cuando te lleva ya te deja solo lo dejó solo lo dejó solo cuando lo dejó solo allá encontré un pote de roma y se lo bebió ahora anda ese tipo que le coge el sueño donde quiera ahora le coge el sueño uno se ríe pero la situación es triste o sea no solamente para Alejandro sino para todos los de esa generación yo mismo inicié el video como sonriendo un poquito pero cuando vi el estado la realidad eso como dicen llora ante la presencia de Dios el que miraba Alejandro Fernández en ese momento uno de los jóvenes más gustanini como decimos los dominicanos un tigre con un porte una semblanza un pelo una voz terrible y verlo ahora en esa situación eso da pena da pena nosotros no nos reímos lo hacemos en tono jocoso para para desestresar un poco para que usted que no está viendo también se desestrese pero la realidad es como dice Emerson la cosa va como en serio con este muchacho da pena porque él es si no es el número uno es de los máximos exponentes de la música regional mexicana entonces da pena de que una carrera tan exitosa y de un legado familiar como el de él vaya por esos caminos yo creo que su familia tiene que buscarle ayuda urgentemente a este muchacho porque él no va bien mira pon la foto me pidieron que pusiera la foto si la pone nos vamos a reír se dedicó a perderla se le fue toda eso ya ok yo que llegué a estudiar con Maruvenia Reyes lo que ella está estudiando y aprendí algunas cosas yo entiendo también que este muchacho le ha pasado como otras estrellas por ejemplo Alejandro Fernández no tuvo que cultivar su carrera a él se la dieron como desde pequeño usted ya es artista y usted ya está pegado Cristian Castro por igual él no pasó trabajo papegas entonces ese fue un joven que no vivió su infancia de niño porque le dieron una carga una responsabilidad desde muy joven que él no podía lo mismo que pasó con Britney Spears exactamente el mismo caso demasiado responsabilidad pasó por eso entonces es muy difícil en realidad porque ellos dejan de vivir su vida ustedes lo difícil primero los managers no lo dejan hacer muchísimas cosas el tiempo el estrés y si intentan salir a vivir en sociedad normal a ir de compra lo que sea la gente no lo deja ni siquiera llegar a los lugares si hacen algo se le condena por eso se saludan a alguien sacan de ahí un sinnúmero de cosas lo ponen en una potada con algo muy ajena a la realidad por eso no quise yo ser artista y renuncié y me tiré a agricultor a ese tipo de personas nacieron pegados le dieron esa faja tenga no como por ejemplo los de aquí que a veces cogen pela para pegar si entienden el sacrificio por ejemplo erinson el romántico todavía no se ha pegado no es lo mismo y se le han dado muchas peces con tallazos todavía no es lo mismo que alejandro fernández entonces después que llegan a cierta edad ya no tienen el mismo ánimo de trabajar y quieren entonces hacer esas cosas que no hicieron a los 14 a los 15 a los 16 porque tenían un manager ahora ya ellos no tienen nada lo que tienen es la vida loca y acelerada loca a los 16 no se mete a la vida tú has ido al club ese que mencionaron si yo he ido bajarazo también no 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 es que usted tiene usted tiene que ver las cosas para que no le cuente además de decirle algo eso no significa que él sea eso tampoco no no supongo yo solamente está viviendo la vida loca pero hay que alejarlo de Romo lo que pasa es que aquí en República Dominicana y más en Montecristi son chismosos y les gustan poner cosas donde no hay porque si por ejemplo eso no quiere decir que él sea gay por ejemplo si usted ve a Erickson besando con otro hombre eh, eh, eh no, no pongo otro ejemplo por eso no pero ponga otro ejemplo ponga a Emerson un poco de tiempo espera que yo lo entendí ponga a Carlito ¿cuál es el ejemplo? dime déle con el ejemplo no, no que hablan a veces y levantan calumnia porque el hecho por ejemplo que vean a Erickson besándose con otro hombre no quiere decir que a Erickson le gusten los hombres a mí nadie me lo ve en eso puede ser un experimento social conmigo no yo no soy experimento de nadie puede ser un experimento o puede ser un video musical que estén grabando despiden el programa y si usted por ejemplo si le ofrece por ejemplo que se le va la voz para un video musical le ofrecen 200 mil pesos para usted besarse 200 pesos dominicano si 200 mil pesos a mí me hacen falta 200 mil pesos usted está volviendo para yo besar a un hombre si en el video un novecito con 50 mil pesos resuelvo busquen 4 con los 200 ahorita con ese cortecito hace un mes me la baila y después repito de nuevo para que hagan corte Erickson si a usted le dan 200 mil pesos para hacer un video besándose con un hombre un video musical usted lo acepta ni por medio yo soy un hombre macho marculino y respetado al monte usted se equivocó ahora lo cambió está grabado primero cerramos con el tema de Alejandro el turi necesita uno para grabar un video que es como cosita andando ese es tuyo mira esta de una pasola antes de cerrar el tema de Alejandro sigan investigando a ver que marca de rumbo que ve para darle un trago de eso a cada persona dominicana que no pueda dormir bien que tenga insomnio yo lo voy a buscar si lo necesito lo que hay que dárselo es porque te ha costado porque se lo da caminando se duerme parado como el tipo es lamentable la situación del potrillo Alejandro Fernández así que está en estos momentos su carrera en un total declive su condición física ustedes la vieron nada por delante nada por atrás eso está es lamentable eso de lado como quiere lo mismo para pegarle tiene que ser un franco tirador porque el tema serio vámonos a la pausa calito si no se va a salir control esto dale la pausa chau 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 así que es chau chau ¡Suscríbete al canal!